¡Suscríbete al canal! Para ti mamita justa, que te ganaste el cariño de tu gente Nunca cambies, porque así como eres, ¡eres la mejor! ¡Suscríbete al canal! Tu bondad hace que seas una gran mujer Es tu amor para tus hijos y tu familia Tu bondad hace que seas una gran mujer Mamita justa, Dios te premiará El cariño de tus hijos no te faltará Mamita justa, Dios te premiará El cariño de tu gente no te faltará Ay mamita, perdóname si alguna vez te hice llorar Perdóname por los malos datos que te hice pasar Tal vez no valoré el sacrificio que hiciste por mí Por eso, madrecita linda, perdóname por todo lo que te hice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay mamita justa, gracias por tu apoyo De darnos la dicha, de compartir con todos Ay mamita justa, gracias por tu apoyo De darnos la dicha, de compartir con todos Es tu amor para tus hijos y tu familia Tu bondad hace que seas una gran mujer Es tu amor para tus hijos y tu familia Tu bondad hace que seas una gran mujer Mamita justa, Dios te premiará El cariño de tus hijos no te faltará Mamita justa, Dios te premiará El cariño de tu gente no te faltará Ay mi mamita linda, nunca me dejes, nunca Y si te vas, llévame contigo No me dejes, no me dejes mamita Esta morenada es un puesto de vertiente Si señor Y esta vez le canta ser más sublime del mundo Para ti mamita Y mientras viva tu madre Quiere la, amala y respétala Porque madre, madre y una sola Si señor